Iron Man salvó a Marvel Comics. En un video anterior, les conté cómo tras malas decisiones financieras durante los 90, la editorial caza de personajes como Spider-Man, X-Men, Hulk y miles más, estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, un salvador llamado Peter Cuneo llegó con ideas para salvar el barco. Comenzaron vendiendo derechos cinematográficos a grandes distribuidoras como Sony o Fox. Además, se encargaron del desarrollo de videojuegos y coleccionables, sin olvidar el inicio de la línea Ultimate. Algunos años más tarde, Marvel se dio cuenta de los éxitos financieros que podían significar estas películas, así que comenzaron con una de las apuestas más grandes, hacer sus propias películas basadas en sus personajes. Barajeando ideas, se decidieron por Iron Man, un personaje que en esos tiempos no era tan popular en los cómics. Al contrario, múltiples intentos se hicieron por llevar las aventuras del hombre de hierro al cine, pero o los derechos expiraban o nadie quería dar una lata por él. Hay que entender que en ese momento, las producciones enfocadas en superhéroes no se conectaban de ninguna forma, ni siquiera cuando la misma productora tenía los derechos, como fue el caso de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, o Sony con Spider-Man y God's Rider. Por lo que la jugada maestra de Marvel era crear un universo compartido donde todos existieran, tuvieran locas aventuras y de ser posible, se reunieran en un futuro. De hecho, ¿sabían que hay una versión de la escena post-créditos eliminada donde Nick Fury hace mención del Cabeza de Red y los Mutantes? Como si los accidentes de accidentes, los buques radioactivos y los mutantes no eran suficientes. Kevin Feige estuvo involucrado en ambas sagas antes del UCM. Tengo la teoría de que intentó conectar todo lo que ya existía, pero no pudo por cuestión de derechos de autor. Así que fueron solos al inicio. Cabe destacar que en ese tiempo ni siquiera eran propiedad de Disney, así que no tenían un soporte tan fuerte. Es así como comenzaron con la producción de su primer película basada en el hombre de hierro. Ya de inicio, hacer esta cinta era arriesgado y más aún cuando seleccionan a Robert Downey Jr. para el papel. Un sujeto que contó con una carrera interesante hasta que se metió en problemas con la ley y las sustancias. Era uno de esos actores con los que nadie quería trabajar por la mala imagen que podía darle a cualquier trabajo. Pero lo suyo fue limpiar su nombre y a la larga, el propio director Jon Favreau lo defendió hasta el final para interpretar a Tony Stark. De acuerdo con Robert Downey, la propia Marvel no confiaba que el proyecto tuviera éxito. Y al final, bueno, parece que algo hicieron bien. Fue así como tras una larga travesía llena de obstáculos, tenemos Iron Man en 2008. Que sin saberlo marcaría, para bien o para mal, el cine comercial por toda una década. La historia se centra en el ostentoso Tony Stark, un millonario desarrollador de armas que es secuestrado por un grupo terrorista. Dentro conoce a Jensen, que también se encuentra privado de su libertad. Juntos deben construir un misil, pero en secreto desarrollan la primera versión de la armadura de Iron Man para escapar. Hay que decirlo, no puedo creer que los secuestradores no se dieran cuenta de que no estaban haciendo un misil. Como que te dan a entender que sospechan de algo raro, pero era obvio que no estaban haciendo lo que les pidieron. Pero bueno, supongo que de lo contrario no habría película. Jensen solo aparece unos minutos, pero me parece un gran personaje. Entonces eres un hombre que lo tiene todo y nada. Es quien marca la vida de Tony y le da a entender que el negocio de armas provoca más dolor que protección. Es interesante ver cómo tratan el tema dentro de la producción. Si bien no se habla de la libertad de portar armas o pistolas en Estados Unidos, claramente intentan dar un mensaje del sufrimiento que pueden provocar si caen en manos equivocadas. Por lo que el protagonista decide detener la manufactura en cuanto regresa. El desarrollo de este es interesante y triste. Esto último porque las próximas cintas darán un retroceso muy feo, pero ya llegaremos a eso. Acá Tony se da cuenta que no puede pensar en su trabajo sin reflexionar en cómo puede afectar a personas inocentes. Más aún cuando descubre que hay una línea de corrupción dentro de su propia compañía. Para tratar esto tenemos a Obadiah Stain, quien parece fue su mentor tras la muerte de los padres de Tony. Este sujeto de inicio me parece un gran villano, ya que pone buena cara incluso cuando sus planes no resultan como esperaba. Mantiene la calma, piensa su siguiente movimiento y lo ejecuta. Es un poco inesperado cuando se revela como el malo porque no te dan indicios, pero cuando lo hace, como que pierde un poco la compostura, comete estupideces y se pone la armadura del Iron Monger. Me parece la peor decisión de todas. No comprendo del todo cuál es el plan de este sujeto. Al exponerse al público con la armadura dañando civiles, claramente no podría mostrar ese traje a los inversionistas con un buen rostro y se supone que su objetivo es conseguir dinero. Volviendo con Tony, este decide que va a destruir todas las armas vendidas ilegalmente a los terroristas, lo cual es muy responsable de su parte, pero me pregunto por qué no consideró hacer lo mismo con las que le vendió al ejército. Seguramente por algún asunto patriota que no entiendo, si vas a retirarte del negocio de las armas y quieres limpiar todo lo que hiciste, yo digo que debió tirar parejo. En algún momento lo vemos comprar una obra de arte carísima solo por hacerlo y luego vemos como cualquier cosa que signifique una responsabilidad le irrita, contrastando mucho con el personaje que más tarde nos van a presentar, dándose cuenta de los errores que cometió por sus descuidos. Estos actos son los que provocaron que la gente empatizara con el personaje. Además, Robert Downey Jr. le plantó de su cosecha para la comedia y el sarcasmo. Debió ayudar bastante también el hecho de que el personaje y el actor pasaban por situaciones similares al tratar de remediar pecados del pasado. Lo que sí tengo que decir es que el complemento de Pepper me parece agradable, pero su romance es un poco extraño. No me parece muy romántico que digamos que Tony se dé cuenta de lo bonita que es hasta que la ve con un vestido escotado. Afortunadamente no hay beso forzado, así que le doy puntos por no apresurar la relación en la historia solo porque sí, no lo necesitaban. Otro personaje importante es Rhodey, mejor amigo de Tony interpretado por Terrence Howard. Por ahora. Este sirve de apoyo moral y tiene mucha presencia en pantalla, lo cual les terminó jugando en contra en el futuro, pero ya iremos a eso. Los segmentos de Iron Man en sí me gustan mucho, la persecución con los Jets es frenética, el diseño de la armadura es imponente, tomando de base los clásicos rojo y amarillo de los 60's, pero con un estilo más allegado con el que contó el personaje a inicios de la década de los 2000's. El héroe es reconocido por contar con todo tipo de trajes, cada uno con distintas habilidades. La cinta se toma un poco de esto, tenemos tres diferentes. La original sin muchas funciones, pesada y poco práctica, la Mark II con un diseño aerodinámico, pero que no soporta viajes fuera de la atmósfera, y la tercera que permite las temperaturas bajas y que será base para futuras versiones. No podemos hablar de Iron Man sin comentar la escena postcréditos, claramente deja mucho que comentar, en esa época no era común, pocas personas de hecho se quedaron a verla y fue el boca a boca en internet que le dio notoriedad a la famosa iniciativa de los Vengadores. Lograron sumar a Hulk, quien está en posición de la compañía Universal, y no tuvieron problemas con incluirlo en este nuevo universo, pero la prueba de fuego llegaría después, cuando los Avengers se reunieran. Iron Man puede no parecer una gran película si alguna persona llega a verla por primera vez en estos días después de consumir toda la bola de películas de acción que ha habido durante la última década. Pero eso no quita sus méritos, fue una cinta que lo apostó todo y terminó ganando la jugada. Puede que arrastre algunos clichés de este tipo de cintas que incluso en estos días comienzan a sentirse gastados como forzar que Obadaya utilice la armadura de Iron Monger, solo porque tiene que haber un villano al final de la película, pero el carisma del personaje y su desarrollo que provocó que en poco tiempo todo mundo se enamorara de Tony Stark y su versión de Robert Downey Jr., hicieron que este se sintiera como un viaje que valía la pena. Puede que las secuencias de acción actualmente no se noten tan espectaculares, pero incluso en sus días mantenían efectos visuales que se ven bien, incluso mejor que en Ant-Man 3. En un plan como el que Kevin Feige estaba tramando, no podían dar un paso en falso, así que tenían que darlo todo y afortunadamente lograron sacar adelante el proyecto. Iron Man pasó de ser una película que nadie pedía, nadie daba nada por la idea, a una de las favoritas de los fans y con uno de los actores mejor pagados de Hollywood en años recientes. En fin, con esto iniciamos el repaso de las películas del UCM. Como sabrá, son un chingo, así que estaremos acá un rato. ¿Terminaré antes de que salga Avengers Secret Wars? No lo sé, hagan sus apuestas. No olviden soltar su like y suscribirse para llegar a los 200 mil. Y comenten si aún le tienen cariño a esta película o por algún motivo tienes la percepción de la realidad totalmente alterada y sientes que envejeció mal. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Lo cierto es... Yo soy Iron Man.